Música Amigos, amigos, ¿cómo están? Amigos, amigos, ¿cómo están? De tenerlas al frente con una sonrisa, con un deleite, probablemente con una taza de té en las manos, bebiendo un rico té mientras disfrutan de nuestro comentario. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ahora mejor, después de lo que has dicho. Y además con tu pared blanca quedas tan como un angelito. Yo estoy un poco más borrosa y rara, pero tú estás como, eres un ángel en el cielo. Yo te voy a decir una cosa. No entiendo cómo a estas alturas del podcast, este es el episodio, estamos ya rozando, estamos llegando a los 50 episodios. ¿Cómo una empresa de estas de detergente, por ejemplo, un Nevex, no ha invertido en este programa, siendo este set un set tan blanco, tan impecable? ¿Cómo lo haces? ¿Pintas la pared cada semana? Cada semana la pinto. Y eso no es difícil. Lo más engorroso, como tú sabes, que eres una mujer además del hogar, que te encargas de tus propias cosas, lo más engorroso es tomar la lija y lijar la pintura, volver a lijar todo. Y te confieso algo, o sea, corriendo el riesgo de romper la magia de producción, ¿no? La magia que la gente no tiene por qué saber de qué está hecho todo esto. Yo estoy en una esquina de mi cuarto. Entonces, cada vez que tengo que raspar esta pared, para volver a pintar, para el programa de la semana que viene, tengo que raspar prácticamente toda la casa para que la casa tenga todo al mismo tono. Claro, pues trabajas mucho, ¿eh? Tienes que descansar. Sí, debo descansar, de verdad. Yo anoche, antes de dormir, yo siempre me pongo mi cocolizo. Yo duermo con un cocolizo, Carmen. ¿Qué es cocolizo? Un cocolizo son estas pijamas que usan los bebés, que son completas, ¿no? Ah, el onesie, onesie. Exactamente. Entonces, estaba cerrando los ojitos ya a punto de dormir. Y entonces, mientras me acurrucaba con mi peluche, así llamo yo a mi esposa, mi peluche, pensaba, pensaba, wow, estoy trabajando demasiado, estoy trabajando demasiado. Ya me debería retirar. Entonces, recordé que tengo dos niños. Sí. Yo tengo 56 años, mis hijos tienen 7 y 9 y en verdad estoy condenado a trabajar hasta que me muera. Sí. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo encuentras un cocolizo de tu tamaño? Qué buena pregunta. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas que había una canción que decía, come on a lean, na, 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 na? ¿Te acuerdas de esta canción? Sí. Había un grupo, un grupo, el grupo que cantaba esa canción, era uno de los sujetos que, yo lo recuerdo, a mí me impactó mucho ese video, ese video seguramente fue a los años 80. No me acuerdo. Me encantaban, pero eso era un overall. Un overall. Overall, sí. Overall, ¿verdad? Exacto. Ellos cantaban con overalls, esto, y yo, era un look que para mí al menos era como extraño, ¿no? Entonces, pero no, eso se consigue para la gente grande, un overall. Yo recuerdo que algún momento en la vida, en mi etapa escolar, fui al colegio con un overall. Me encantan. Seguramente hoy día también se pueden encontrar cocolizos para los adultos, no lo sé. Overall, yo no puedo llevar overall, porque soy muy alta y no los hacen para mujeres altas, porque los hacen muy anchos y parezco como una granjera y puedes meter dos personas más adentro conmigo en mis pantalones. Exactamente. El overall es como la prenda clásica aquí en los Estados Unidos para los que trabajan en la granja. Sí. O para la clase obrera, a menos como se interpretaba, como lucía la clase obrera, no sé de qué años podríamos estar hablando, los años 40, los años 50. Pero yo, todos estos trajes que son de una sola pieza, yo tengo uno que lo compramos en Disney hace tres años aproximadamente, que es una pijama. Es como un, como estamos hablando, de una sola pieza, The Grinch. Sí. Y es muy divertido porque lo compré de mi talla, yo ahora estoy más flaco, pero hace nada era de 117 kilos, entonces lo compré en la talla más grande que ellos lo vendían en este lugar. Y los testículos, que guindaba uno a un lado y el otro al otro. Sí, sí. Porque el tiro de la entrepierna, cuando subes el cierre hasta aquí está el cuello, como que te jalan el nieve. El nieve es ese espacio que hay entre el testículo y el ano, que es como una zona en reclamación. Se llama taint. 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 Taint en inglés. Taint. Oh, my God. El taint. Exacto. Ahí te jala el traje. Au, au, au. Entonces, plam, sí. Mira, yo te lo iba a explicar esto, pero no sabía cómo decirlo para la mujer. Pero pasa sin los testículos. Para la mujer, cuando tienes estos trajes o estos overalls o lo que sea, te da camel toe, que se dice dedo gordo de camello. Exacto. Y es muy incómodo y queda muy mal. Bueno, sí. No se ve cómodo. No se ve cómodo. Más allá de que a la gente se le nota la que, ay, mira cómo se ve. Más allá de eso, porque uno tiene que superar ese momento, esa imagen. En mi caso, con unas tres, cuatro horas es suficiente. Se ve muy incómodo, luce muy incómodo. Mira, Carmen, entrando en materia para el episodio de hoy, a la gente le encanta que nuestros episodios, nuestro podcast es temático y siempre nos concentramos en un solo tema. Sí. Y vamos a profundidad en cada tema, ¿no? Vale, pregunta, di cosas. Durante la semana, Carmen hace su trabajo con una hemeroteca que ella tiene en casa. ¿Sabe lo que es una hemeroteca? No, ¿qué es? La hemeroteca era el tipo de registro con el cual antes uno iba a una biblioteca, por ejemplo, que lo ves mucho en las películas de misterio. Y resulta que querías investigar sobre un accidente que sucedió en 1974. Entonces vas a la hemeroteca, pides como un film y empiezas a pasarlo así y pasan todos los reportes así. Esa es la hemeroteca. Esa es una hemeroteca. Qué pena que ya no está. Carmen hace investigaciones profundas y detalladas de los temas que escogemos en discusiones, en debates que son muy encendidos entre ella y yo para el podcast. Y el tema que nos ocupa en esta ocasión es el iPhone 15. Mira, Carmen, tú no sabes lo culpable que me siento al no tener el menor cosquilleo, la menor angustia por comprar el nuevo iPhone. No sé qué me está pasando. ¿Que no lo quieres o que lo quieres? No lo quieres. No, no. Supongo que lo quiero, pero no me urge. Entonces creo que todo el mundo en estos días habían imágenes en un centro comercial en Asia donde la gente se estaba matando porque en seis horas empezaban a vender en la tienda Mac el iPhone 15. La gente se agarraba por el pelo y si espantoso. Y yo de verdad no tengo el menor apuro. De hecho, te digo, el iPhone que tengo yo hoy día es el iPhone 13. Yo ni siquiera tuve el capítulo. Mira, si salen tan deprisa, no tienes que tener cada uno. Si salían cada dos años, tú querías uno. Pero si salen cada seis meses, no importa. Son casi igual. Y además, ¿cuál es la gran novedad de este iPhone como para que tú digas tengo que tenerlo? Nada, será un, el cámara es un pelito mejor o no sé. De verdad, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me preocuparía si querías uno. Me preocuparía, sí. Pero ahora, mira, has perdido peso, eres más mayor, tú tienes una familia, tú sabes las cosas importantes de la vida. Sí, es cierto. Y no es el teléfono. No es el teléfono, no es el teléfono. No. ¿Qué es? Es tu familia, lo voy a decir otra vez. Tu familia. Ah, no, ya lo habías dicho, es verdad, es verdad, es mi familia. No te olvides. Oye, si te olvidas, te voy a llamar y voy a decir, acuérdate de tu familia, por favor. Adiós. O mándame por WhatsApp una foto con mi familia. Este es tu hijo. Este es tu hijo. Esta es tu esposa. Lo más importante. He adelgazado. Yo creo, no sabes, además he relajado la dieta, Carmen. He relajado la dieta porque creo que, en cierta forma, los objetivos se han cumplido. Muy bien. Después de un esfuerzo de tres meses, creo que ya es tiempo de volver a disfrutar un poco de la vida con los aprendizajes. ¿Verdad? Con cuidado. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora que estoy hablando contigo, por ejemplo, veo que mi cuello se ha convertido en algo así como una sábana mal planchada. Pues, plánchalo, que enseña a todos cómo lo planchas. Sí, mira. Sí, mira. ¡Mira! Si me ven caminar por una calle y me ven caminar, que vengo caminando así, no piensen que es que vengo intentando hacerme daño. No, no llaman a la policía porque estoy amenazando con autoestrangularme. No, lo que estoy es estirando el pellejero. Oye, es porque todas las viajetitas llevan bufandas. Claro, claro. O, esta palabra me encanta pronunciarla y es la primera que la pronuncio en el podcast, cosa que marca historia. Marca historia en nuestra relación de trabajo. Una pashmina. ¡Pashmina! Una pashmina. ¡Pash! Tú lo dices como dos palabras. ¡Pash! ¡Pashmina! No, porque la trató de pronunciarla bien. ¡Pash! ¡Pashmina! ¡Pash! ¿Tienes que hacer la cara cuando se dice pashmina? Sí, sí, tienes que decirlo. Porque si no, se nota que nunca la has dicho. Ah, y si digo pashmina, no queda dicho pashmina. No, no, no. ¡Pashmina! No, no, se ve que... ¡Pashmina! Que ni siquiera sabes de lo que estás hablando. En cambio, los que decimos una pashmina... Sí. ¡Pashmina! Tú vas a Bloomingdale's. ¿Todavía existe Bloomingdale's? En algunos sitios, seguro. En algunos sitios. Baja a Bloomingdale's y dices, ¿dónde está el departamento donde venden las pashminas? Y dirán, ¡Salud! ¿Has estornudado? No tan pronto, no tan pronto. Le provoca a usted un brandy. Desea usted un brandy y te acompañan hasta el departamento de las pashminas. Ahora vamos a practicar, ¿vale? ¿Vale? Lo vamos a practicar. Mira, pero volviendo al iPhone 15, entonces está saliendo el teléfono este y veo que hay una barbaridad, una revolución. Claro, son las ventas, las preventas ya de diciembre. O sea, se nos viene la Navidad, la tenemos encima, Carmen. Sí. Y entonces todo el mundo con esta corredera y tal, y hay promoción, publicidad que llega por todas partes, por Instagram, por todas las redes sociales del iPhone 15, que además te venden una cosa. La promoción es como que viene un meteorito que va a estrellarse. Cada vez que la veo siento que es que están anunciando que va a pasar una cosa, una calamidad. Sí. Y es como un meteorito y resulta que es el iPhone nuevo que está hecho de titanio. No sé si me estás mintiendo ahora, si lo dices a propósito. No estoy mintiendo, lo estoy diciendo en serio. Es la verdad. Entonces, lo venden así como si a alguien, me imagino que habrá gente que le importara, a mí no me importa. Como si a mí me importara que esté hecho de titanio. ¿Sabes que hay un app nuevo en el iPhone que se llama Fuego y si tocas el app puedes hacer cosas que se entiendan en Fuego? ¿De verdad? O sea, tú tocas el efecto de fuego y le pegas candela a algo cerca. Si yo veo a alguien que no me cae bien y digo, ese cómico no me cae bien, voy a mi teléfono y lo marco y hago fuego y ellos se queman. Ah, guau. Qué interesante. Qué interesante. Y esta aplicación es aprobada por el Departamento de Bomberos de... Sí, solo puedes usarlo tres veces en tu vida. Yo ya la he usado las tres veces. Ya no tengo a nadie más que quemar. Está bien, está bien. Esto, guau. Qué bien. ¿Y con quién la usaste? Con tres personas que no conocía pero estaban andando delante mía y quería que se vayan y hice así, lo practicaba y se quemaron y ya están muertos. Se quemaron, claro. Bueno, es que hay aplicaciones para todo. Con toda seguridad hay una aplicación que los ahoga en agua. Sí. Puede revertirse el efecto de haberlos incinerado o ya los dan por, los hace cenizas y terminó esto. Ceniza y ya está y lo limpias con el pie un poco y se va a la basura. Con la lluvia se va. Carmen, te lo has creído. Me ha encantado tu cara. Me ha encantado. No, no, está muy bien. Yo estoy tratando de no perder el rumbo. O sea, yo estoy tratando de que la gente que nos está escuchando diga, dame, chatén, una razón por la cual yo debería seguir escuchando este podcast. Sí. Tú vas cabalgando y yo voy al lado tuyo, Carmen. Vale. Yo voy al lado tuyo. Es un podcast, es como una aplicación que quema a la gente. Cuéntame más. Quiero saber. Va, ahora te toca a ti. Cuando uno muere, ¿tú tienes ya planificado qué quieres hacer cuando mueras? ¿Quieres que te entierren? No. O quieres que te quemen. Tu ceniza y todo. Quémame. Pero por favor, quémame, pero asegúrate que estoy muerta. Porque hay gente que queman y no se mueven, pero están vivos. Así que si me tienes que meter un cuchillo en el corazón primero para asegurarte que estoy muerta. Bueno, tú no, pero la persona que está a mi lado. Claro, la persona que va a practicar la incineración. Ahora, ¿no crees que lo del cuchillo en el corazón también duela? O sea, si te van a clavar el cuchillo en el corazón para asegurarte que estás muerta, va a doler. Es verdad, va. Probablemente, ¿cómo dolería al momento en que te metan en el horno? Aquí un poco, entonces. Un cuchillo aquí. Ajá. Un cuchillo. No sé. Haz algo que asegúrate que no esté muerta. Lo que quieres evitar es el dolor de la incineración. Sí, gracias, sí. Que estés a absoluta muerte, o sea, que estés muerta, pues. Bueno, porque lo que me molesta más que quemarme es estar en un agujero muy, ¿cómo se dice? Muy claustrofóbica. Y si me meten al espacio, me molesta mucho. Es como reducido. Sí. El calor no te mortifica tanto. No tanto como el espacio. Yo voy contigo, Carmen. Espera. Vamos, vamos, Carmen. Vamos, Carmen. Sí. Oye, si tú quieres quemarte. Uy. ¿Sabes qué? La idea. Sí. Claro, es que esto es importante o no. Sí. Si uno en verdad, si la existencia de uno se prolonga en alguna forma, más allá de la muerte, como para que el que te sepulten bajo tierra o te metan en un horno, tenga algún tipo de incidencia en lo que tú vas a atravesar. Ah. ¿Sabes? O sea, si uno se muere y ve a partir del momento que estás muerto, empiezas a ver una película sentado en un sofá en el cielo, porque todos vamos al cielo, tú lo sabes. Todos somos muy buenos. Muy buenas personas, Carmen. Sí. Esto, especialmente a la gente que nos escucha. Sí. Y estamos viendo por un aparato de televisión lo que está pasando con nosotros. Y no importa si nos meten, ¿sabes dónde nos metieron? O si es en el horno. ¿Cuál es el problema? No, no pasa nada. Ahora, si en alguna forma, o sea, la claustrofobia que a mí me ha de producir, el que me metan en un cofre y me empiecen a caer la tierra encima y se pierda la audición, o sea, el sonido de lo que está sucediendo con, ¿sabes? Afuera. Sí. En la medida que te van poniendo más tierra y más tierra. Versus que te monten en una pala y tú veas como si fueras una pizza que te están introduciendo en un horno y empiezas a sentir un poquito de calor en la planta de los pies, pues las dos opciones me parecen terribles, la verdad. Pero si vas a estar muerto. Claro, claro, claro. ¿No ves? Tienes el mismo problema que yo. ¿Que te imaginas estar ahí claustrofobia en un agujero pequeñito? Es muy difícil pensarlo. Claro. ¿Tú has escuchado a la gente que dice, oye, Vale, falleció pacíficamente en su sueño? Sí. Se acostó a dormir y no se despertó al día siguiente. Sí, me encanta esto. ¿Eso no te da también como una angustia de acostarte a dormir? No, porque, no, pero ahora sí que me tendré problemas. No, pero qué manera más bonita de morir, ¿no? Mejor que un accidente de autobús o estás andando, cruzando la calle y viene un camión y te chafa. Sí, bueno, o que una jauría de hienas te persigan en un safari en África y mientras el conductor va intentando escapar de la jauría de hienas, vuelca el jeep y las hienas entran al jeep y se los comen a todos. Sí, eso también. No me lo había pensado esta, pero ahora me molesta mucho. Sí, porque acostarse en la noche, entonces estar soñando, supongo yo, de pronto estás soñando. Tú sabes que yo concilio mucho el sueño pensando que voy a jugar un partido de tenis. Es una técnica que funciona. O sea, yo hago en mi ejercicio mental, cuando cierro los ojos para dormir, reboto la pelota tres veces o a veces hago como Djokovic, la reboto 65 veces. Y mientras estoy rebotando la pelota, trato de imaginar al oponente del otro lado, reboto la pelota y no llego a darle el raquetazo cuando caigo dormido. ¿Duermes tan deprisa? Es el protocolo de rebotar la pelota y prepararme para hacer el saque lo que me pone a dormir. Es tu manera de contar ovejas, ¿no? Exacto, efectivamente, así es. Entonces, lo más probable es que yo llegue a las puertas de San Pedro con una raqueta de la mano. Yo voy a probarlo porque a veces no puedo dormir. Oye, ¿sabes qué he cambiado mi cuaderno de comedia? Antes era este. Sí. Y ahora es este. ¡Guau! Sí, me gusta más. Eso es una carpeta. Sí, porque estoy haciendo una cosa más pronto ahora. Estoy haciendo el orden de... Porque quiero hacer mi hora, mi próxima hora, con más estructura. Con más sentido, con más sentido. Sí, con más orden, con más... Sin esperar al último momento. Aquí tengo 100 chistes. ¿Cómo los voy a poner juntos? Eso es un arte. Eso es un arte. Lograr, a ver, montar un espectáculo o un show de stand-up. Sí. Que tenga armonía en la anarquía. Armonía en el desorden. Sí. Eso, hay gente que lo hace muy bien. Bien, seguramente tú has escuchado de Dimitri Martin. Martin, sí. Dimitri Martin lo hace fantásticamente bien. Y en España hay un comediante maravilloso que lo vamos a invitar. Estamos conversando, Carmen y yo, para las personas que nos escuchan, que muy pronto, en un futuro muy cercano, probablemente en unas dos o tres semanas, vamos a iniciar una etapa de entrevistas a buenas personas. Vamos a conversar con invitados. Luis Álvaro, Luis Álvaro es un comediante español que es una de las 20 más brillantes que yo conozco en el idioma y sus shows están conformados por una cantidad de chistes por separado o de one-liners, que llaman, one-liners, pero él lo lleva muy bien dentro de un personaje que es absolutamente esquizofrénico. Guau, me encanta, me encanta. Y también lo que se aprende cuando lo haces pronto es que tienes más callbacks, porque lo ves todo, ¿cómo se dice? Callback. Lo ves todo en un orden ya y dices, ay, pero esta tiene que ir aquí, porque entonces puedo hablar de esta cosa que hablé antes. Y que va como teniendo, el material va teniendo, todos los chistes van encontrando su familia. Su familia. Y eso es lo que los transporta luego en una rutina. Es que la familia es muy importante. ¿Te acuerdas de que tienes dos hijos y una esposa? Te lo quería decir otra vez. Este es el episodio más familiar que hemos hecho desde que comenzó. Podría ser peor. Oye, te quería decir otra cosa. Mientras que escribo, me gusta tomar mi café y tener un poquito de chocolate, porque soy adicta, aunque sea un pelito de chocolate. Y el que estoy tomando esta semana es caca de oso de Alaska. Uy, qué rico la caca de oso. La caca de oso. Que tú imagínate ahora mismo lo que parece la caca del oso. Y yo te lo voy a enseñar, ¿vale? Sí, esto realmente se llama Bear Poop. Para la gente que está escuchando y no viendo. Este podcast, Bear Poop, es el nombre y existe. Y Carmen me lo está mostrando. Y te voy a enseñar lo que parece, ¿vale? Por favor. Sí. Esto es más como un huevo de pájaro. No parece caca de oso. Parece bunny poop. Parece como pupú de conejo. O de, sí, o de pájaro. Y te lo voy a decir. Parece más los huevos, ¿verdad? Sí. ¿A qué sabe? No sabe a caca, ¿eh? No sabe a caca. No. Unos polvitos y azúcar. Muy bueno. ¿Cómo llegaste al Bear Poop? Bueno, me fui a Alaska y todo es de los osos. Los osos les deberían pagar, ¿eh? Porque todo, todo es propaganda de los osos. Y los osos no les dan dinero. O sea, tú llegaste a esta tienda de souvenirs de Alaska. Y de repente volteaste y viendo cosas, revisaste y encontraste Bear Poop. Exactamente. Y dije, esto es para mí. Es muy interesante, Carmen, que el que decidió etiquetar ese producto, que como tú bien dices, no tiene nada que ver en su sabor con, aunque uno no lo ha probado. O sea, no estamos con saber si realmente el pupú del oso sabe. ¿Podría ser? Y es delicioso. O sea, para poder opinar, uno tiene que haberlo probado antes. Eso nos convierte en personas inmensamente responsables. Pero bueno, el que decidió empaquetar eso con el nombre de pupú de oso, Bear Poop, lo hizo con toda la intención de que la gente entrara a las tiendas, viera Bear Poop y se lo llevara. ¿Por qué? Porque el hombre es un genio y entiende que así somos de... A ver, en Venezuela diríamos rocheleros, este, de, ¿sabes? Como de... Asquerosos. No. Sí, o sea, los seres humanos por hacer la risa, la importancia de la comedia. Sí. Es una comedia en la etiqueta. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, claro. Pero mira, si fuera caca de oso, sería una bolsa mucho más grande. Porque yo la he mirado en internet y la caca de oso ni la podemos caber en esta foto ahora mismo. Es muy grande. Es muy grande. Y no es blanca. ¿Tú recuerdas esta película de Ben Stiller y Jack Black? Sí. Envy. Envy. Ah, esta no la vi, no. No, Carmen, tienes que ver Envy. Envy. Ah, vale. No, 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 no. Tarea para la caca. Es más, tenemos otro programa. En la tarde volvemos a grabar después que veas las películas. Se llama Envidia. Voy a ponerlo en envidia. Voy a poner envidia. Sí. Y te lo voy a poner por encima. Jack Black y Ben Stiller son vecinos. Y los dos son vecinos de una clase trabajadora. La gente que vive en los suburbios. Y de pronto Jack Black descubre un spray, produce un spray, que desaparece el pupú. ¿Desaparece? Él rocía con el spray el pupú y el pupú desaparece. Vale. Y esto le convierte en una persona millonaria. Y él no se muda de vecindario, pero tumba su casa y construye una mansión. Y Ben Stiller cae en la más profunda envidia de su vecino, que lo ha logrado con este producto. Y bueno, tienes que ver la película. Pues nunca la he oído en mi vida. ¿Qué acaba de salir o es muy vieja? Es muy antigua. Esa película tiene que tener por lo menos 15 años. Nunca la he oído en mi vida. Lo tuyo con la comedia es reciente, ¿verdad? ¿Qué? Lo tuyo con la comedia es reciente. O sea, tú antes eras contadora. Ah, es que he empezado la semana pasada con mi comedia. Sí, soy muy nueva. Muy nueva. Tienes todo un mundo por explorar, Carmen. Te va a ir muy bien. Lo vas a disfrutar. Voy a mirar Envy. Y vamos a hablar de esto. Por favor. Pero un spray que desaparece la caca es muy raro. Ahora, y tocando otro tema que quería hablar contigo, que es el final de la huelga. De la huelga de los escritores. Esto es lo que significa que John debe estar de vuelta en el trabajo. Está de vuelta, pero él hace casi todo dibujos animados que no ha sido afectado de la huelga. Ah, ok. Así que él estaba bien, pero aún está muy contento. Pero ahora mismo está haciendo dibujos. Para aquellos que no lo saben, porque no le llevan la pista a los casi 50 episodios fantásticos. Porque de verdad que han sido buenos, Carmen. Sí. Los casi 50, no sé si son 50 ya, episodios de este podcast. John también trabaja con el humor, trabaja con la comedia, con los guiones. Y ha trabajado en programas de late night que están de vuelta después del strike. Porque esos sí estaban regidos por la sociedad de esta, ¿cómo se llama? Del Writers Guild. Exacto. Y han vuelto esta semana, este lunes apenas. Sí. Y ha sido como un segundo aliento para los late nights porque, hay que reconocerlo, es un género que se ha visto afectado con el paso del tiempo y con el auge digital. Pues, captar, atrapar la atención de la gente, a que se vayan a ver a las 11 y 30 de la noche un show de este tipo, ya no es como era antes. Pero han vuelto, además con esa necesidad que tenemos los que disfrutamos de este tipo de show, de ver qué van a decir en los monólogos de tantas cosas que han estado pasando. Sí, ¿y lo has visto esta semana? Y lo he visto esta semana y el lunes fue un día fenomenal porque fueron... Cuéntame. Ahora me recuerdo si fueron ciento y tantos días. Yo solo voy a comer mis meriendas de caca. Continúa. Super Poop. Este, oye, debe ser trágico porque suena tan parecido Bird Poop a Bird Poop que tú quieras comprar Bird Poop y te manden a tu casa Bird Poop. Porque Bird Poop efectivamente es poop y el Bird Poop es chocolate. Entonces, si por un error de Amazon, en lugar de enviarte Bird Poop, te mandan Bird Poop, vas a estar comiendo un pupú de verdad. Y, por favor, nunca comprar esto en Amazon, por favor, porque nunca se sabe. No, no, porque se presta la confusión. Mira, continúa. Son fueron fantásticos de Late Night y esta semana han sido geniales. Han tenido mucho tiempo para pensar cosas. Lo que te iba a preguntar de John, pero Dios mío, ¿cuánto tiempo? Cuenta, por favor. John, mi consulta que te dejo para un trabajo posterior es si John, tu novio, tampoco ha visto Andy. Seguro que lo ha visto. Él lo ha visto todo. Y es muy difícil estar con alguien que escribe cosas con películas y esto porque lo han visto todo y tiene una memoria muy buena. Así que cada vez que vemos una película dice, este es Pepe, que estaba en no sé qué, en 1993, en esa película de no sé cuántos. Y yo, no sé de qué me estás hablando. Siempre es que nunca lo sé. Mira, ¿te gusta el trabajo de Ben Stiller? Sí, no es mi favorito, si te digo la verdad, pero no está mal. Me gusta más ahora que es director y creo que hace películas de director mejor, me gusta. Porque él está, lo consideran mucho en el campo de la comedia. Sí. No, hasta me atrevería a decir que lo llaman comediante. Pero para mí, oye, creo que es tan distinto a una persona como Jack Black, por ejemplo. O como un, o como un, ay, ¿cómo se llama este que yo vi aquí en Miami hace poco? Ah, sí, 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 Adam Sandler, sí. Adam Sandler o el propio Chris Rock, que también hacen películas. Sí. Pero que efectivamente suben a un escenario y se la sudan, ¿no? Haciendo stand-up, haciendo comedia. Adam Sandler ha interpretado papeles que son roles para películas cómicas. Pero realmente él es, más bien, creo yo, que es un actor. Sí, él lo hace muy bien. Me gustan sus películas. Sí. Sí. Está mi favorita al momento de Adam Sandler, de este Ben Stiller, probablemente sea esta que hizo él, que era sobre la portada de la revista Time. Ah. No sé. A mí me gustó la de los diamantes. No se llama esa película. ¿Cuál es la de los diamantes? La que hizo Adam Sandler hace poco, hace unos años, y se movía muy deprisa. Ah, sí, claro. Esa me gustó, sí. Pero parece que estamos hablando de Adam Sandler o de Ben Stiller. De Adam Sandler. Ah, de Ben Stiller. Es que no he visto nada en mucho tiempo de él porque, o sea. Mira, Ben Stiller movies. No he hecho cocaína, ¿eh? No he hecho cocaína. Está cortando a... Eso debe ser de la caca del oso, que me está haciendo algo. No, probablemente, no, no, por culpa mía, que en el corte, como ustedes saben, este podcast está dividido en dos partes. Sí. En el corte, para comenzar la segunda parte, la nariz me empezó a sangrar violentamente. Sí. O sea, violentamente. Porque en medio del tratamiento que estoy haciendo por el tema cardíaco, estoy tomando un anticoagulante y eso pone mi sangre muy líquida. Muy líquida, entonces sangro por la nariz. Y eso solo lo tienes que tomar hasta que te hagan esa cosa. Mientras, no, bueno, mientras me diga el médico que tengo que tomarlo, tengo que tomarlo. Sí. Oye, también te quería preguntar una cosa mientras que estás buscando. Sí. Tú has vuelto a la comedia, ¿no? Habías dicho que lo dejabas y has vuelto. Felicidades. Bueno, no he vuelto del todo. Ah. Ya, se llama, ah, ya tengo aquí el nombre de la película. Se llama, eh, Mitty, Warren Mitty. ¿Cómo se llama? Walter Mitty. Ah, Walter Mitty. Sí, sí. La vida secreta de Walter Mitty. Ajá. Esa es mi película favorita de Adam Sandler, muy a pesar de la participación de Sean Penn. Sí, 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 sí. Ajá. Es que hay muchas películas que no he visto. Vale. Me explico lo que ha pasado. Nos han invitado a los dos, porque los dos vamos. ¿Tú y quién? A finales de octubre, tú y yo. Ah, sí. Vamos a Toronto. Vamos a Toronto, a un festival de comedia en español, en Toronto. Sí. Y a partir de esta experiencia, dije, oye, ¿por qué no intentar hacer alguna presentación en Europa buscando material? Porque yo necesito salir de mi casa, yo tengo que viajar. Sí. Necesito viajar. Igual, igual. Porque no tiene tantos años montado en un avión, yo no puedo estar encerrado. Yo tengo que salir a que me pasen cosas. Claro. Entonces, mi esposa, quien produce mis shows, y los de tantos comediantes, me dijo, ¿por qué no vas a Dublín? Entonces, me presento en Dublín, Carlos. Perfecto. Nunca he estado en Irlanda, jamás. Perfecto. Es muy divertido. Y les gusta la comedia oscura, si lo haces en español, ¿no? Claro. Sí, será en español, y probablemente, por supuesto, un 150% para venezolanos, pero está bien. Está bien. El 16 de noviembre me presento en Dublín, y el día 18 regreso a presentarme en Londres. Qué bien. Buscando rutinas, buscando que aparezca un nuevo show. Esa es la única forma de que aparezca material para un nuevo show. Tienes que traer tu cuaderno, por favor. Trae tu cuaderno. Qué interesante que yo no tengo ese tipo de anotaciones. Yo todo lo tengo en la computadora. Sí. Sí. Es que me gusta hacer así, me gusta. Me siento mejor. Sí, ¿no? Hay mucha gente que lo hace así. Sí. Sí. Mira, ahí viene, ahí viene. Ya siento que viene por ahí el chorrito de... No me digas. Sí. Yo te lo digo, yo te lo digo. A ver. No. Está como cerca de la punta. Tú vas a ver cómo va a aparecer. Esa... Está muy cerca. Muy cerca. No lo veo. Y no estoy pujando. No estoy pujando. Ya, ya, ya. Para las personas que están viendo la transmisión, en cualquier momento me va a sangrar la nariz. A ver, a ver. En cualquier momento. Uno, dos, y... Ah, pero tú estábamos hablando de... Estábamos hablando de tus viajes y de tu comedia. Ahora. Sí, entonces... Ajá. A ver. Si te empiezas a sangrar la nariz en el medio de tu show en Dublín, vas a tener mucha compasión de la gente. Van a decir, este hombre, durante su show, ni está parando. Pones el trocito de no sé qué en la nariz, así, y continúas. No pienso parar. No pienso parar. No pienso parar. Muy bien. Voy a hacer el resto del show sangrando. Perfecto. En realidad, es increíble el show de Chaten porque el hombre se desangra por su público. Se desangra. Se desangra. Y si puedes, ponte una camiseta blanca para que se vea la sangre cayendo. Esto ayudará... Para que se expanda por la tela. Porque además se expande a lo que una gota de sangre toca la tela de una t-shirt blanca. Eso es como si te hubiera metido una puñalada con doble torniquete. Oye, y si puedes llamar al paparazzi que te venga a hacer fotos, tus fotos irán viral. Y es bueno para tu carrera. No que lo necesitas, pero... No, bueno, en realidad sí me hace falta un poco de promoción, pero... La verdad es que tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Eso podría aparecer primero en un avance informativo en el canal hispano en Toronto. Esa misma noche. Y al día siguiente estaría en todas partes. En todas partes, Carmen. Esto me parece muy buena idea. Tú sabes que yo conozco una actriz que en una oportunidad le dio un ataque de pánico. Sí. Antes de salir al escenario. Pero además es una actriz consagrada. Una actriz de estas que tú dices que tiene 15.000 obras de teatro encima, 14 películas, 27 telenovelas en Venezuela. Y el susto que tenía era tan grande que fingió desmayo al salir al escenario y se la llevaron a una ambulancia. ¿Pero el susto de qué? Del pánico en que entró por la función. ¿Sí? ¿Sí? Tú sabes que ese susto el artista verdadero no lo pierde nunca. O sea, ese miedito siempre está ahí. Siempre está ahí, pero se controla un poco. Bueno, claro. Pero en alguna oportunidad es más fuerte que en otra. Sí. Y a ella el miedo la sobrepasó en esa oportunidad. Salió y a los tres minutos se tiró al piso frente a todo el mundo fingiendo un desmayo. ¿Fingiendo es que lo ha hecho a propósito? No. Fake. Sí, claro. Lo hizo a propósito para suspender el show. Yo siempre he querido aprender a hacer esto, así te digo la verdad. Siempre he querido. Yo conozco a gente que sabe hacer eso y no sé si es bueno para tu mente. Seguro que te hace la nariz sangrar más. Pero me gustaría aprender a desmayar. Porque es que además desmayarse requiere de una naturalidad tan grande porque hacerlo falso es inmensamente fácil. Es más, es casi imposible. ¿Por qué? Por el temor al golpe al caer al piso. Ah, claro. Sí. ¿Vale? Sí. Yo quiero desmayarme haciendo así. Ah. Así. Muy dramático. Pero yo soy demasiado alta para tener desmayos falsos. Porque de verdad me haría mucho daño en la cabeza. Porque caería mucho. Es bueno para la gente bajita. Tendrías que dividir el desmayo en dos partes. Primero, caer de rodillas. Sí. Caer de rodillas y hacer como una magia. Ah, creo que se me van los tiempos. Y pum, cae sobre las rodillas. Y de ahí, calculando un poco más el impacto del golpe que te vas a dar, estando de rodillas, al llegar al piso, esto, entonces tendría que venir la escena convincente. ¿Y si lo hago un día en el podcast así? Y sí, y sí, y sí, 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 sí. Yo no estoy muy seguro de que el desmayo venga acompañado de la lengua afuera. Ah. Yo creo que la lengua, o sea, esa imagen clásica, así, es más bien de como cuando uno. ¿Y oíste eso? Eso es muy inmadura, no lo he hecho bien. Espera. Exacto. Es como una muerte de dibujo animado. O sea, ¿verdad? Y con las X así en los... ¿Ah, sí? Las dos X aquí. Pero, sí. Vale. Pues, yo creo que lo hacemos. Ahí en el escenario, recuerda que yo me caí en un escenario. Sí, oh, y un vídeo tan bueno. Ya yo he vivido la angustia que produce en el público ese tipo de accidentes. Ahora, no sé, porque lo más seguro es que si sangro en el espectáculo de Toronto sobre el escenario, yo no me dé cuenta que estoy sangrando. Y la gente sea la que me haga saber que estoy sangrando. O sea, se me van a acercar con una servilletica, así como a dármela, como hacen cuando sudo, porque yo sudo mucho durante los shows. Y siempre hay una señora, un señor en primera fila que me acerca a una servilleta, así como que, o te secas o me voy. O sea, siempre hay algo, es una cosa así como que esto no es por ti, esto lo estoy haciendo por mí porque me está salpicando. ¡Hala, tan fuerte! Tanto como una fuente. Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Lo que me lleva, para que vean ustedes que este podcast trata de absolutamente nada y todo, a que Mick Jagger declaró esta semana que no piensa dejar herencia a sus hijos porque no les hace falta para vivir. ¿Qué te parece eso? ¿De verdad no deja nada, nada a sus hijos? Pues yo supongo que cuando dice que no les hace falta para vivir, estará refiriéndose a que o sus hijos ya son profesionales con un éxito tan grande que producen su propia fortuna, o ha generado unas reservas importantes para cada, tiene, si mal no recuerdo, creo que son cinco hijos. Ha generado unos depósitos en reserva para cada uno de ellos como para que pueda vivir tranquilamente, y la millonada de dólares, aparte de esto, o sea, su fortuna, de Mick Jagger, la va a entregar a la caridad. Esto lo encuentro muy bien, ¿eh? Tiene que ser muy difícil saber que tus papás son súper, súper ricos, porque tienes que tener motivación para trabajar, pero si sabes que tienen dinero debe ser más difícil, ¿no encuentras? Sí, claro. Esto nos lleva en la misma dirección, ¿no? De ir saltando de tema en tema, cosa que está o muy bien o muy mal, dependiendo del gusto de la gente que nos esté escuchando. Ahora que hablas de que los padres ricos, lo primero que apareció obviamente fueron los hermanos Menéndez. ¿Te acuerdas de los hermanos Menéndez? Sí, que mataron a los papás. Oye, mientras que hablas tengo que poner cargador porque yo no tengo sangre que sangra, pero tengo una computadora que sangra mucho y a veces tiene problemas. A veces tiene problemas.